Queremos ayudar a la comunidad con pasos pequeños. Mi nombre es Yany Ocampo. Mi nombre es Leonardo Navarro. También Corral. Al momento de elegir sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos llamó la atención la tercera, que es Salud y Bienestar, que garantiza una vida sana y promueve el bienestar en todas las edades, es esencial para el desarrollo sostenible. Pues actualmente en el mundo se enfrentan a una crisis sanitaria mundial. El COVID-19 está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. Después de elegir el tercer Objetivo, Salud y Bienestar, decidimos investigar más sobre el tema y teníamos que enfocarnos en una comunidad. Al final decidimos enfocarnos en la comunidad hispana y latina, pues de acuerdo a las estadísticas que hemos estado investigando, el 59% de los habitantes de Chicago son negros o latinos. De ese porcentaje, solo el 18% ha sido vacunado. Después de juntar toda esta información, decidimos crear unos carteles para enseñarle a la gente información y darles un número donde podrían hacer una cita para tomar la vacuna contra el COVID-19. Después de crear los carteles, decidimos colgarlos en Natural Heights, que es una comunidad hispana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Damián y voy a entrevistar a mi mamá, Brenda, sobre la vacuna. ¿Por qué te vacunaste? Me vacuné porque tuve la oportunidad de vacunarme. Y mucha gente no tiene esa oportunidad, también voy a regresar a trabajar. Yo trabajo con mucha gente en el público y quiero asegurarme que mis hijos y mis padres estén a salvo. ¿Qué crees que lograste? Siento que al tomar esta decisión estoy manteniendo a mi familia a salvo. También soy parte del grupo que está ayudando a abrir la ciudad nuevamente. ¿Qué les dirías a otras personas que tienen miedo a vacunarse? Les diría que hagan su investigación, hablen con su médico para ver si les conviene. Les haría saber que el proceso de programación es realmente fácil y al menos a mí no tuve ningún efecto secundario. Gracias por su tiempo. Nosotros influenciamos a nuestros amigos y familia a ponerse la vacuna. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esto les haya ayudado a ponerse la vacuna de COVID-19. Gracias.